Oigan, parceros, mamacitas, yo no sé, pero por ahí dicen que lo bueno nunca dura. Hoy se los vamos a contar, ¿sí o qué? ¡Échale! Tequila, agua y whisky, tú, quiero que siga la ronda, porque este dolor maldito, me va a llevar a la tumba. ¡Qué dolor! ¡Échale lindo, pipe! ¡Ay, qué dolor, mi amor! Se acabó, pero ya no doy más que el dolor. Se acabó esta velatura, nuestro amor, mucho está la basura, ya perdí la cordura, mi corazón oscura. Hay que amarrar el dolor, lo bueno nunca dura. ¡Échale lindo, trompetas! ¡Tripe bueno! Lo bueno nunca dura, señorazo. Ya han pasado muchas horas, y la tristeza es cabrona, no creo que vaya a entrarme, solo quiero emborracharme. Borracharlo, estoy perdido, pero puesto que te olvido, con lo que hiciste te juro, que todo quedó deshecho, pero algo sí te aseguro. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me diste duro en el pecho, que dolor, ay, qué dolor, mi amor, se acabó. Se acabó esta aventura, nuestro amor, mucho está la basura, perdí la cordura, mi corazón no cura. ¡Ay, qué dolor! ¡Señorazo! ¡Qué cosa tan dura! ¡Lo bueno nunca dura! ¡Lo bueno nunca dura! ¡Se ha dicho que! ¡Lo bueno nunca dura! ¡Eso es todo, señorazo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡So!